En agosto, lo que para la mayoría fue diversión, para otros se convirtió en luto. Las emergencias durante las vacaciones aumentaron. El sistema de protección civil reportó un incremento en los accidentes de tránsito. Estos fueron fatales, pues las estadísticas de fallecidos superaron las reportadas el año pasado. El Plan Divino Salvador del Mundo no cubre los lugares privados. Esto se tradujo en fallecidos por percances donde no estaban destacados cuerpos de socorro. Accidentes de tránsito. 287. No hubieron acuáticos, no hubieron aéreos. 24 personas fallecidas. Los 24 han sido motivo de tránsito. Estamos buscando. En este momento ocurrió en un rancho privado. Y hay dos personas en La Paz, de estos tres, que también ocurrieron en ranchos privados en la Costa del Sol. Y uno más, que es el de Cabañas, en el río Titihuapa, que tampoco teníamos cobertura. El río Titihuapa es un río pequeño, bueno, no es un río pequeño, pero es un río que es afluente del embalse del Cerrón Grande. No teníamos cobertura en eso. Distracción al conducir, invadir el carril e irrespetar las señales de tránsito son las causas de los percances. Pese a que manejar ebrio no está en los primeros lugares, la PNC reportó al menos 19 personas detenidas diariamente por conducción peligrosa. 5.433 pruebas de alcoholemia y estamos hablando de más de 400 puntos específicos donde nosotros tuvimos controles vehiculares. De estos 411 lugares donde estuvimos, detuvimos a 114 personas que andaban entre el rango de 500% a 836. Las autoridades recomiendan a la Asamblea Legislativa a modificar las multas de tránsito y las penas para quienes sean detenidos por falta a los reglamentos. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.